¿Sabe usted lo que nos ha hecho pagar con su obstinación? En 12 meses se han destruido 700.000 empleos y el paro ha llegado a la cifra de 4.612.000 personas. Han cerrado 35.687 empresas. La deuda ha crecido en más de 100.000 millones de euros. El déficit ha sobrepasado el 11%. Ha inundado los bancos españoles con su deuda. España es hoy la única nación desarrollada que no crecerá en 2010. Ha cerrado la persiana al empleo de los jóvenes cuyo índice de paro supera ya el 40%. Y es difícil saber cuántos españoles han descendido del bienestar a la pobreza. Hablamos de seres humanos que sufren. Sufren por ellos mismos. Sufren por los suyos. Sufren por su dignidad. ¿Con qué palabras puede usted responder al parado que le diga si se hubieran hecho las cosas a tiempo yo no hubiera perdido mi trabajo o mi empresa o mi casa? ¿Con qué palabras? ¿Cuántas empresas españolas han tenido que cerrar porque usted no ha afrontado a tiempo la crisis? Cuando tenga un rato libre, visite usted un comedor de asistencia social y hable con la gente que allí acude. ¡Silencio, por favor! ¡Silencio, por favor! Yo lo hice, señorías. Ustedes no. ¡Silencio, por favor! No estamos hablando solo de las pensiones de jubilación, que ya es suficientemente grave. Hablamos de las viudas, de los huérfanos, de las personas con discapacidad. ¿Cuáles son, según usted, los sectores más débiles de la sociedad? ¿Tienen solución nuestros problemas? Rotundamente, sí. ¿Los del señor Rodríguez Zapatero? Rotundamente, no. En fin, señor Rodríguez Zapatero, así las cosas no puede ni imaginarse el bien que haría el crédito de España con una simple medida. Se la están sugiriendo desde todos los rincones, desde todos los vientos, desde todos los medios, en todos los tonos y en todos los idiomas. Supongo que algo habrá oído. Yo comparto ese criterio y creo, sinceramente, que usted no está en condiciones de gobernar. Por lo tanto, el mejor servicio que puede hacer al país para cortar este calvario es disolver el Parlamento y convocar elecciones generales.